Feiman le tiró el archivazo por la cabeza al vendehumo de Masa y lo prendió fuego. Pedía arancelar la universidad. Cuatro meses de un gobierno que te guste o no, te lo vas a tener que comer cuatro años. Recordará Masa que en su momento, un joven Masa candidato del Frente Renovador presentó una serie de proyectos vinculados a la educación, entre los que se resalta el polémico arancelamiento universitario. Masa, el Masa que ahora está allí en la marcha por la educación pública, lo que quería era ir hacia una universidad arancelada. Título del diario, mirá. ¿A qué Masa le creo? ¿Al de la universidad arancelada o a la universidad pública de hoy? Yo a ninguno, Eduardo. Vos crees al que quieras, yo a ninguno. No, qué sé yo, pero digo, el mismo Masa que el año pasado envió el presupuesto con recortes en la educación, 70 mil millones de pesos. Sí, ahí lo tenés. ¿Y sabés quién era el hombre de Masa en el Ministerio de Educación, de Política Universitaria? El directorista Moyer, Oscar Alpa. El vicepresidente. No te puedo creer. El hombre que entrevistamos ayer manejó la plata de la educación superior durante la última parte del gobierno de Alberto Fernández. Con razón me defendió el tema del presupuesto. Viste que yo le pregunté... ¿Por qué no lo dijiste en la cara? Pero que no lo sabía. Vamos al móvil. Yo no sabía ni quién era el hombre. ¿Vos sabías? No, yo... No, yo... No, yo no... No, no, no estamos consustanciados. Vamos a hablar con un rector, el de La Pampa. Bueno, vamos a hablar con el rector. Después miro. Es el vicepresidente del CIN, Consejo Universitario Nacional. Entiendo que vamos a coincidir todos. Hay un consenso en la sociedad argentina de hace muchísimo tiempo, casi fundacional, de nuestro ADN, que es la educación pública, ¿no? ¿Es perfectible? Por supuesto que sí. ¿Hay que mejorarla? Sin duda. Pero la esencia de la misma, la más llamada gratuidad, pero el acceso libre, no arancelado. Es un consenso que se ha dado la sociedad toda desde hace mucho tiempo. ¿Hay que mejorarla? Yo creo que sí. Y entiendo que el gobierno también cree que hay que mejorarla. Pero no eliminarla. Acá está el tema, ¿no? ¿Alguien ha comunicado mal o no ha sido muy claro? ¿O se ha interpretado mal el presidente? Mucha gente acá dice, che, ¿pero van a cerrar la universidad? No, la verdad que no va a ocurrir. No va a ocurrir eso. Yo creo que hay algunos que tienen sueños húmedos con eso. Ah, bueno, bueno. Para decir que Milley es un dictador y tener la posibilidad de voltearlo. Yo te digo una cosa, me parece que faltan cinco minutos para que alguno desde ese escenario diga que este gobierno se tiene que ir ya. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, están a dos minutos. ¿No es cierto? Sí, están a dos minutos. Me parece, ¿no? Se están dando máquinas. ¡Animate vos! Le dice uno, dale. Exactamente. ¡Animate vos! ¿No es cierto? Sí, sí. O que le diga, Milley, basura, vos sos la dictadura. Ah, andaba por aquí. Lo cantaban, ¿eh? Lo cantaban. Una canción. Lo cantaron bastante. Viste, hicieron una canción para el 23. Sí. En Argentina nací, tierra de Diego y de Leonel, de las pibas y los pibes que se enfrentan a Milley. Yo te lo voy a explicar y vos lo vas a entender. Los derechos que tenemos los vamos a defender. Ya Milley se terminó. No, porque la universidad no se toca, no se vende, no la vamos a entregar. Muchachos, es el tema muchachos, ¿no? Sí, sí, sí. Salgan todos a juntar, a marchar, perdón, salgan todos juntos a marchar defendiendo el presupuesto de nuestra universidad. Y al Diego, en el cielo lo podemos ver, con don Diego y con la Tota reputiándolo a Milley. Qué creativos que son. Son creativos. Son barros, ¿no? Sí, sí, dónde estuvieran. Milley ya se terminó. Sí, ya se. Son cuatro meses, muchachos. Sí, sí. Cuatro meses. Bueno, ¿dónde estuvieran? De un gobierno, que te guste o no, te lo vas a tener que comer cuatro años. El conductor de La Nación Más arremetió contra la marcha política anti Milley, donde asistieron cadáveres políticos como Larreta, Radicales Fracasados y el núcleo Duro K de la mano de Kicillof. Además, se terminó sumando el excandidato presidencial que perdió el balotage contra el actual presidente. El mismo que durante su gestión en el Ministerio de Economía le recortó 70 mil millones a la educación. Hay que recordar que para el colmo, Massa se recibió en una universidad privada a sus casi 50 años y hace tan solo unos años pedía ir hacia el camino del arancelamiento. En su modo más panqueque fue a poner la cara de piedra y hacerse el preocupado por la actual situación. Sin embargo, volvió a quedar en evidencia al igual que los que cerrarán las escuelas durante un año.